De Amarte De Sol y de Agua La Vida es dura por fuera y dulce en el alma Como la Alcaña Ay como ganan las caricias del amor Y sin amor Hay vida De Amarte, De De Carmen Dar la Vida Toda De Amarte, De De Carmen Dar la Vida Toda sin condición de amarte Eso yo te pido De Darte Eso yo te pido De Amar, Amor, Amarte y Amigo Tú eres testigo De mi pena Los labios me van A la medida Pero si ervas tan suave sueño La vaca Noche la murida Ay como ganan las caricias del amor Y sin amor No hay vida No hay vida De tu vida y de mi vida De la vida y de mi vida De la vida y de mi vida Soy yo te pido Yo soy yo te pido De Amar, Amor, Amante y Amigo Tú eres testigo De mi pena De tu vida y de mi vida A la medida ¡Gracias!